señores en esta ocasión vamos a entrevistar al capitán de caballería retirado y licenciado en ciencias políticas en la universidad complutense de madrid mauricio goyenechía sobre un libro de su autoría martín de alzaga al respecto le queremos preguntar por qué realizó el libro sobre martín de alzaga bueno decidí hacer un libro reducido de páginas para qué aclarada con facilidad las características fundamentales de este hombre que un poco se han perdido por la presencia de algunos historiadores que lo califican como un traidor a la causa de la libertad de los pueblos de la argentina en realidad estamos frente y eso también es un motivo a la personificación de lo más típico de los vascos con protagonismo por cuanto vino desde niño aquí a buenos aires a la casa de un pariente solo se fue abriendo paso a punto de ser un hombre importante en la sociedad argentina y ser un empresario fundamentalmente de cosas rurales y algunas de otro carácter que lo llevó según dicen algunos a ser el hombre más rico de sudamérica aparte de eso tuvo esa intervención categórica en la segunda invasión inglesa que buscaba apoderarse de américa del sur iniciando por el río de la plata a la cual él en persona sus decisiones sobre el combate evitaron que se produjera es más cuando ya vencido los ingleses el jefe político Liniers aceptaba que se retiraran de buenos aires quedaba a montevideo que pertenecía al virreinato del río de la plata quedaba ocupado por los enemigos y él exigió adelante de todos y en medio de una trifulca que es de imaginar de que le pidieran al comandante inglés que también se retirara de montevideo por lo tanto salvó las características básicas de lo que hoy es el territorio nacional que también incorporaría el Paraguay y Bolivia que le pertenecían y desde ya el Uruguay un hombre que asume esas decisiones ya merece una consideración histórica especial extraordinaria Otra pregunta ¿Cuál era la personalidad de Martín de Alzaga? Bueno, la personalidad en parte la he dicho y es típico de los vascos de los que ya habían venido de los que estaban viniendo y de los que después vinieron lanzándose a una tierra desconocida y casi deshabitada para hacer su vida y casi todos triunfaron Alzaga lo hizo en grado extremo porque aparte de algunas empresas especiales tuvo una cantidad de campos extraordinaria de miles y miles de hectáreas en los campos ricos de la provincia de Buenos Aires tierra que luego fueron herederos sus hijos y nietos y aún ahora hay tierras en poder de sus descendientes que provienen de aquellas primeras que adquirió Alzaga otra pregunta ¿por qué se lo fusiló y colgó el 6 de julio de 1812 a Martín de Alzaga? bueno eso es un tema muy discutido ya otros historiadores como William Alzaga y un historiador importantísimo también de origen vasco uno de los más profundos de la historia argentina presidente de la sociedad histórica muchas veces como fue Enrique de Gandía que encontró las cosas este indebidas de haberlo sacrificado a él y a sus compañeros sin las pruebas suficientes sin perdón ninguno y a mi juicio ahí corría la política de las envidias de los hombres que estaban en el gobierno para liquidarlo y eliminar con él al que suponían que era el adversario más peligroso para su política para su política respecto qué protagonismo tuvieron los descendientes de Martín de Alzaga los descendientes de Martín de Alzaga todos se destacaron todos no solamente en el aspecto de la explotación de los bienes que le heredaron de Alzaga sino también en la sociedad argentina hoy todavía la palabra Alzaga refleja a la familia de más trayectoria y de más alcurnia y de más alcurnia que todas las demás inclusive algunos de sus hijos tuvo que huir al Uruguay por oponerse a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en su momento en fin es largo pero si se puede señalar que estamos ante un hombre que ha dejado el pie bien asentado en la sociedad nacional bueno muchísimas gracias por la entrevista y recomendamos a todos leer este libro de nuestro autor publicado por la fundación vasco argentina Juan de Garay muchísimas gracias gracias